Para poder entender el volumen de los objetos necesitamos entender sus valores tonales. Los valores tonales de un objeto son su sombra, su medio tono, la luz, los reflejos. Entonces es indispensable tener que hacer un estudio de todos esos valores tonales trabajando un bodicón en blanco y negro. Esto es, antes de entrar a trabajar el color, es obligado que todo artista realice prácticas en blanco y negro para poder entender el volumen que tienen los elementos. Vamos a hacer unas mezclas, empecemos por el negro, esto va a ser nuestro nivel más oscuro. Y a un extremo estará el blanco. A medio pondremos un valor intermedio. Vamos a calcular un tono gris justo entre el color blanco y el color negro. Aquí vamos a colocar otro valor más, intermedio entre el blanco y el gris. Vamos a nehmen. Bien. Y ya está. Listo, listo. Tenemos cinco valores. Estos nos van a servir para pintar el bodecón del cual les he enviado la imagen. Bueno, al inicio del video también está la imagen. Aquí, aquí pueden conseguir entre este y este más valores. Igual entre este y este. Empecemos con el bodecón. Vamos a empezar bosquejando el bodecón. La práctica es en base a valores grises. Esto es para entender el volumen. Entonces, la exigencia en el dibujo no es muy importante. Lo importante es observar la figura. Vamos a ver cada detalle en cuanto a las tonalidades. Las zonas más oscuras. Las zonas en tonos medios. El fondo. La parte de las luces. Eso es lo importante de esa silla. Tenemos definida. La ubicación de las manzanas. Así que vamos a usar lo que podríamos llamar un color local. ¿Cuál sería el color local? Un gris. Un gris intermedio entre lo que son las luces y lo que son las sombras. Y con ese gris vamos llenando las manzanas. Dejamos las luces sin pintar. Para privarlas luego. Y las zonas más intensas. Igual. 2 3 7 8 9 8 9 9 9 10 bueno vamos a llenar el fondo vamos a llenar el fondo vamos nuestro límite del fondo hasta ahí me parece bien a mí vamos a aprovechar este color oscuro para aplicarlo en las zonas bien agarramos un tono más claro para la base y ya vamos con tranquilidad no hay ninguna presión no tiene por qué sentir que el dibujo está bien está mal eso no es lo importante yo voy a tratar de dibujarlo bien pero no es lo importante de esto lo importante es que ustedes descubran los valores que están los valores, la oscuridad, el medio tono, la luz todo eso tienen que descubrirlo y eso se hace con la práctica luego cuando hagan en colores vamos a tratar el color de la misma manera es decir en sus diversos valores cuando pintemos con color la diferencia es que el color hay que matizarlo en sí una manzana no es solamente roja con blanco y con negro la manzana tiene varios matices reflejos tiene verdes la sombra para conseguir la sombra de un rojo no se mezcla el rojo con negro así no se consigue una sombra de un rojo la sombra de un color ese resultado es la mezcla de ese color con su color complementario pero eso lo veremos un poco más adelante poco a poco paso por paso ¿estoy imaginando? estoy usando como disolvente pura trementina pero muy 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 ligeramente pueden usar aceite o o pueden aplicar el óleo puro es una práctica no estamos siguiendo una regla la regla cuando uno pinta por decir es primero una mancha para cubrir primero se empieza por el fondo luego los demás elementos hemos empezado una práctica pensando en otra cosa pensando en los valores tonales donde la sombra más intensa aquí ok sombra aquí sombra ok sombra presenta más oscuros los vamos poniendo los vamos poniendo la sombra listo lo tenemos definido así de manera sirve las tonalidades donde hay sombra donde hay luz ahora ya empezamos a definir los detalles conforme seguimos corregimos la forma también luz aquí lepamos blanco hay más luz acá aquí también lepamos 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 Ahora observemos la imagen. ¿Qué parte ustedes ven más iluminada? Brillos, 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 brillos. Todas estas son los sostenillos. ¿Qué parte son las más oscuras? Esta parte de aquí, esta parte de aquí, las bases. Hay que marcarlas bien. Aquí también me las sento. Aquí. Aquí. Aquí podemos montar un reflejo. El jarrón. Aquí hay más acentos de luz también. Seguimos. Tenemos que descubrir los tonos de luz. Los medios tonos. Las sombras más intensas. Aquí. Aquí hay más sombras. Seguimos marcando. Esta sombra viene más acá. El jarrón. El jarrón. Aquí. Aquí también hay más iluminación. Aquí. 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 Aquí.